No, no es la verdad, pero lo hice por amor, mamá. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. ¡Escida! ¿Cómo te atreves en no dar esta casa? ¡Cállate, Bernarda! Acuérdate que tú hiciste lo mismo. ¡Cállate, imbécil! ¿Qué quieres decir, tía? ¿Por qué dijiste eso? ¡Dímelo! Dile la verdad, Bernarda. Dile que tú no fuiste la esposa legítima de Leopoldo. Que te embarazaste sin estar casada. Que él tiene otra familia. Que tú te lo creciste hasta que lo envolviste. ¡Cállate, tía! ¡Digo, cállate, maldita! Así que no estabas casada, mamá. Te lo has pasado toda la vida simulando ser una viuda respetable. Ahora entiendo aquel funeral al que nos llevaste cuando éramos niñas. A Carlota y a mí. Era de mi papá. Ahí estaba su familia legítima y por eso nos arrojaron al lodo. No tengo por qué de esta ninguna explicación. Estamos hablando de tu falta, no de la mía. Y pensar que siempre has presumido de ser tan decente. ¿Cómo pudiste engañarnos así a mi hermana y a mí? Tú fuiste peor que yo. ¡Ya basta, Juanita, ya basta!